Añoranzas del pasado De cruz del eje yo traigo en mí Y por las sendas bonditas de cuello Traigo lagartos y camo a ti Y por las sendas bonditas de cuello Traigo lagartos y camo a ti Regando a todo nadie El río amigo que regaló Puente de vidas agüita claras Que a los olivos dará la flor Puente de vidas agüita claras Que a los olivos dará la flor La cama puente colgante Cantarás film porque el olivar Y toco toco San Marcosierras Nunca la vida podré olvidar Y toco toco San Marcosierras Nunca la vida podré olvidar Regando a todo nadie El río amigo que regaló Puente de vidas agüita claras Que a los olivos dará la flor Puente de vidas agüita claras Que a los olivos dará la flor La cama puente colgante Cantarás film porque el olivar Y toco toco San Marcosierras Nunca la vida podré olvidar Y toco toco San Marcosierras Nunca la vida podré olvidar No